Ay no, qué tonto. Claro, ellas también deben trabajar en sí mismas para poder pagar su plato de comida. Sin embargo, también le pueden pedir lo que sea al hombre, aunque ellas puedan pagar sus propias cosas. Pero, ¿por qué? Te explico por qué. Partamos por el primer punto donde me criticas diciendo que está mal que yo promueva un mensaje de desarrollo personal hacia las mujeres. Y te lo respondo con otra pregunta. Dime qué tiene de malo que las mujeres hoy en día puedan trabajar por sí mismas para no tener que depender de un hombre y poder salir cuando ellas les plazca y poder pagarse su propio plato de comida. Y que si salen con un hombre sea por elección teniendo estándares y no por necesidad. Explícame dónde está el problema con eso. ¿O te parecía mejor el sistema que había antes en donde las mujeres únicamente tenían que salir con tipos por necesidad porque ellas no tenían las capacidades o las libertades sociales de darse a ellas mismas lo que desean? No sé, te pregunto, Mr. Filósofo. Y no solo eso. Después al punto de la felicidad de los hombres dices que no tiene nada que ver el sufrimiento que tú tengas como hombre y la felicidad y la buena vida que le dejas a las personas que tú tienes alrededor con la felicidad propia. Y que está mal mi mentalidad de yo trabajo por toda mi familia y yo crezco por toda mi familia y yo sufro forzándome el doble por toda mi familia. Ahora te pregunto algo. ¿Quién crees que es más feliz? El hombre que ve a su hija sin zapatos. El hombre que ve a su mujer pasando trabajo. El hombre que ve a su mamá viviendo en un barrio. O yo. Que me esfuerzo porque mi esposa no la tenga viva bien. Que me esfuerzo porque mi hija desde el día que nazca jamás le falte nada. Y que me esfuerce porque mi mamá pasara de vivir en el barrio con el que vivía conmigo. Y miren su propio departamento que le compró su hijo a los 19 años. Que siendo mi madre jamás le va a faltar nada. ¿Qué hombre crees que va a estar más feliz? ¿El que se tira al hombro toda su familia y se esfuerza por todos ellos? ¿O el que se pone con unos lentecitos acebidos en TikTok hablando de filosofía criticando a los que de verdad están esforzándose? Véjelo princesito papá. Que sea un hombre no es andar de aquí. Esto no es un hombre. Sea un hombre con el trabajo. Esforzarse y hacer las cosas como se deben hacer para sacarlos de uno adelante. Cuídese princesa. Cuídese princesa.